Martín Tetás, además de ser un gran compañero y un gran periodista y economista, es de los economistas que cuando te explica le entendés lo que te dice. Sabe mucho y su principal preocupación es la inflación. Por eso va a llevar al Congreso un proyecto para un Banco Central Independiente. Pablo Oliveto, parte de la coalición, pero sobre todo es una defensora incansable de peleas contra la corrupción. Nunca bajó los brazos, siempre está peleando contra las mafias. Ricardo López Murphy, un competidor que me honró y que hoy forma parte de la lista. Sabe de economía, tiene experiencia, es justo lo que el Congreso necesita en los próximos dos años. Alguien sereno, con sensatez, con sentido común y que siempre defiende sus convicciones. Carla Carrizo, quiere llevar al Congreso su proyecto de salud mental para chicos, chicas y adolescentes. Ella ya tiene experiencia legislativa. Hoy es diputada en el Congreso por la Unión Cívica Radical y parte de Juntos por el Cambio. Fernando Iglesias, escritor, investigador, diputado con mucha experiencia legislativa, pero sobre todo un peleador, de las peleas que valen la pena, de las que defienden la República. Sabrina Esmejet. Bueno, Sabrina es su primera vez en política y la primera vez que va a ocupar un cargo público. Es parte de los que se comprometen, es docente, es investigadora de la UBA y además hoy está a cargo de UNICABA. Fernando Sánchez. Es parte de la coalición cívica, pero además es alguien que respeto mucho. En estos dos años difíciles que vienen por delante, él puede aportar toda esta experiencia legislativa y su conocimiento profundo sobre temas institucionales. Sandra Pita. Sandra es investigadora del CONICET. También es su primera vez en política y también es alguien a quien vale la pena apostar. Hoy está en el noveno lugar de la lista y si sumás tu voto, hacemos que entre al Congreso.